La hermana melliza de Patricio Parodi, Majo Parodi, decidió jugar preguntas y respuestas con sus seguidores que siempre le vienen preguntando por la actual Miss Grand Internacional. Es decir, Luciana Fuster, y aunque en un pasado se especulaba que ella no se llevaba bien con Luciana, debido a que era íntima amiga de Flavia Laos, ella decidió comentar que no quieren que la relacionen con ella, pero esto menos mal lo dijo de broma, y reveló que es muy unida a la enamorada de su hermano. La verdad no tengo ninguna relación con Luciana, no me cae para nada, no mentira, me cae súper bien, de hecho siempre que está aquí estamos juntas, Aitana la adora, o sea literalmente siempre es lulu, lulu, y Luciana ama a Aitana, o sea siempre la busca, en verdad como que tiene una química muy linda, y bueno nada, o sea estamos aquí, nos metemos a la piscina, no sé, como que nos van a probar esas cosas normales, como que de cuñada, ¿saben? Así que ahí está su respuesta. Luciana Fuster sufre casual accidente en su casa al enterarse que Flavia y la hermano del Patricio Parodi posan juntas. Al parecer a Luciana le dio chucaque cuando se enteró que Flavia Lau se encontraba en Miami en compañía de Maffer Parodi, hermana menor de su actual enamorado, y es que el actual Miss Grand Internacional utilizó sus plataformas digitales para revelar que tuvo este accidente casual en su casa. Como siempre Luciana Fuster quiere llamar de todas maneras la atención de la prensa y decide revelar que este rasguñito fue un trágico corte para ella. Antes de empezar, justo antes de empezar a me guiarme y a hacer las fotos y a grabar y todo, me abrí el dedo, es una raya así como profundita, porque agarré una bolsa de estas así duritas como de cartón, jalé y a la hora que jalé había una grapa y no la vi y se me abrió así como una boquita y yo creo que me duele.